Vamos a ir a Santiago capítulo 1 Nuestro tema es religión pura, lo vamos a tener por un mes, por el mes de septiembre Y comenzamos con esta primera prédica titulada revolución Vamos a estudiar a través del libro de Santiago Vamos a hacer el libro entero, no hoy, pero hoy Hoy hacemos los primeros dos capítulos, pero en las próximas tres semanas Vamos a terminar el libro de Santiago Así que si vienen todos los domingos, van a cubrir el libro de Santiago Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre es esta Atender a los huérfanos y las viudas en sus aflicciones Y conservarse limpio de la corrupción del mundo Repito, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre es esta Atender a los huérfanos y las viudas en sus aflicciones Y conservarse limpio de la corrupción del mundo Oremos Señor, venimos delante de ti en esta preciosa mañana Durante la gracia por tu palabra Te venimos Padre que te muevas a través de tu palabra Que te reveles Señor a cada uno de nosotros Tú conoces toda necesidad que tengamos Señor Todo lo que necesitamos de ti Padre Tú ya lo sabes Padre háblanos Si hay alguien aquí que necesita liberación Libértanos Señor Si hay una persona que necesita sanidad en su cuerpo Toca nuestro cuerpo Señor Por tus llagas fuimos nosotros sanados Señor muévete a través de tu palabra Usa tu siervo Padre que no sean palabras mías Señor, palabras tuyas Todo eso te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo y el pueblo de Dios Dice Amén, amén Muchísimas gracias amados Me pueden sentar Como les dije hoy comenzamos una serie de mensajes basado en el libro de Santiago Lo que podemos decir de Santiago Lo que conocemos de él es que era el hermano de Jesús Era hijo de José y María Como Jesús Vamos a decir medio hermano Porque Jesús tuvo otro padre En Hechos capítulo 15 Comenzando en el versículo 13 por ahí Aprendemos que Santiago tuvo una tremenda influencia Un papel muy importante En el liderazgo de la iglesia del primer siglo Ahí vemos que él decidió Lo que se requeriría De los gentiles que se convierten Tengo un poquito de eco Para la persona que está haciendo sonido Sonidista I have a little echo up here Entonces vemos que él es como el juez Actuó como juez Decidiendo que es lo que se va a hacer con los gentiles En términos de la ley judaica Tocando sobre temas Inclusive la circuncisión Y las leyes kosher Las leyes de comer de los judíos El mantra de Santiago Que define el mismo concepto De lo que es el cristianismo Para él probablemente sería Paralelo a la frase De la compañía Publicitaria De una compañía de tenis Nike En inglés decimos Just do it ¿Verdad? Simplemente hazlo Este sería ¿Verdad? El título Si le vamos a dar título Al libro De Santiago Y nos lleva A nuestro primer punto A nuestro primer principio espiritual Que vamos a compartir con ustedes esta mañana Y es esto Que el cristianismo No debería definir Quién eres Debería definir Lo que haces O sea Define Lo que debemos de hacer Y a través de costumbre Mientras practicamos Este cristianismo ¿Verdad? Nos convertimos en verdaderos discípulos de Cristo Una cosa es decir que es un discípulo Otra cosa es verdaderamente ser un discípulo ¿Y cómo se sabe la diferencia? Bueno ¿Quién es el que está siendo? ¿Verdad? La palabra de Dios ¿Quién es el que se está sometiendo Al liderazgo del Señor? No podemos, amados Meramente sentarnos No hacer nada Y llamarnos cristianos ¿Verdad? De vino alguna epifania espiritual Que teoreticamente hemos tenido Y hemos abrazado ¿Has escuchado la frase Toda labia y nada en acción? Santiago promueve una filosofía Que se describe mejor Como toda acción Con las menos palabras posible Toda acción con las menos palabras posible El libro fue escrito Antes se entiende Muchos de los teólogos dicen Que fue escrito Antes de las epístolas Del apóstol Pablo Santiago para mí Como estudiante de la palabra de Dios Es el libro más práctico Vamos a decir de la Biblia El libro más práctico Enseñando que una fe O la fe que presenta No se revela prácticamente En nuestros pensamientos Que no se revela prácticamente Solamente en nuestros pensamientos Sino en nuestros pensamientos Nuestras reacciones Y nuestro estilo de vida No es fe en absoluto O sea decir que tener fe Sin tenerlo Verdad en práctica Ponerlo en práctica No es No es nada Santiago imagina Y exige Un cristianismo vibrante Que se demuestra En nuestro caminar Diario También es uno de los libros Más destilados O es decir Concentrados En la Biblia Santiago No No Verdad No Bota palabras Verdad Sino que Usa una economía En palabras Es decir Dice lo que quiere decir Sin mucha Palabrería Verdad Sin mucho Sin mucho Verdad Mucha explicación Santiago Quema toda la agua De la palabra de Dios Dejándonos Con los hechos concretos Que Dios realmente Requiere de nosotros En realidad Cuando leemos La carta de Santiago Lee como una serie De comandos No meras sugerencias Porque Prácticamente Lo presenta De esa manera Para Santiago La religión Ya no se trataría De seguir un conjunto De reglas Como Como era la religión Para ello En el aspecto Judaico Se trataría De una historia De amor Entre nosotros Y Dios Donde Dios Habría Primero Se ofrece A sí mismo A través de su hijo Para morir Por ti Y por mí En la cruz Por nuestros pecados Y nosotros Le ofrecemos Nuestras vidas A él Como Pablo Lo relata Como sacrificios Vivos Por eso Los judíos De su tiempo Pensaron Que Santiago Fue un revolucionario Espiritual Que dirigió Una revolución De Jesús O sea Su manera De pensar Como judío Era muy diferente A lo que A lo que ellos Estaban impuestos Para ellos Todo era religión Todo era rito ¿Verdad? Pero Santiago viene a decir Una cosa Es tener el rito ¿Verdad? Tener la religión En la cabeza Otra cosa Es practicarlo Ser partícipes De este reino Que Dios Está estableciendo Él era un revolucionario Que no se avergüenza De llamar A los religiosos De su tiempo Hipócritas Y auto Engañados ¿Verdad? Cuando sus acciones No coincidían Con lo que decían Que les importaba Eso fue Doblemente importante En el primer siglo Cuando la iglesia Estaba experimentando Una persecución Terrible Una persecución Grande Y es importante Que entendamos esto Si alguna vez Necesitas Saber Quien está contigo Y quien no está Es cuando Te diriges A una pelea Con un enemigo Que busca matarte O sea Si vamos a saber Quien está con nosotros Definitivamente Debemos saberlo Si vamos a entrar En una pelea En una guerra Cuando saben Que estamos En una guerra espiritual Así que Tenemos que saber Quien es quien Eso es algo Que Santiago relata Como resultado Santiago comienza Su carta Con un principio Espiritual Crítico Y contraintutivo Intuitivo Dirigido Dirigido a los creyentes De aquel entonces Y también A los creyentes Hoy día A ti Y a mí Y es que Es nuestro primer punto Hoy Y es esto Y una cosa Que él dice Que es interesante Que las pruebas Son buenas Que las pruebas Son buenas Él comienza El libro Diciendo una cosa Bastante loca En el segundo Versículo Y dice Dice aquí Hermanos míos Considérese Muy dichosos Cuando tengan Que enfrentarse Con diversas pruebas Ganaron el premio Considérense Muy dichosos Cuando tengan Que enfrentarse Con diversas pruebas Pues ya saben Que la prueba De su fe Produce Constancia Considérense Muy dichosos Cada ataque Cada pequeño Chisme Contra usted Cada enfermedad Todo Considérese Como quiera Muy dichoso Santiago Refuerza Lo que Jesús Nos dijo En Mateo Capítulo 5 Que ser maltratado Por causa De Jesús Es una bendición Algo De que no Solo no debemos Quejarnos Sino por lo que Debemos Regocijarnos Nuestro Señor Jesús dijo En Mateo Capítulo 5 Dice Dichosos Serán ustedes ¿Verdad? Cuando todo Le va bien No mentira No dijo eso Dichosos Serán ustedes Por mi causa Cuando por mi causa La gente Los insulte Los persiga Y levante Contra ustedes Toda clase De calumnias Versículo 12 Dice Alégrense Y llénese De júbilo Cuando te critican Cuando te atacan Cuando se burlan De ti Alégrense Y llénese De júbilo Porque les Espera Una gran Recompensa En el cielo El apóstol Pablo Pedro Perdón En realidad Analiza El proceso Y el propósito De estas pruebas En la vida En la vida Del cristiano En primera De Pedro Capítulo 1 Comenzando En versículo 6 Dice Dice Esto es para ustedes Motivo de gran alegría Eso es motivo De gran alegría A pesar De que hasta ahora Han tenido que sufrir Diversas pruebas Por un tiempo El oro Aunque perecedero Se acrisola Se refina Por el fuego Así también La fe de ustedes Que vale mucho más Que el oro Al ser Acrisolada Por las pruebas Demostrará Que es digna De aprobación Gloria Y honor Cuando Jesucristo Se revela Estas pruebas Amados De nuestra fe Hacen entonces Algo más Que es increíblemente Importante En nuestras vidas Santiago luego Dice En el versículo 3 Dice Pues ya saben Que la prueba De su fe Produce Constancia La palabra griega Que se usa aquí Para la palabra Constancia Es la palabra Hupomone Traducida Como resistencia Resistencia Amados Al pelear Como te vas Ronda por ronda No es tan importante Como quien Queda en pie Al fin de la pelea Podrías haber Estado ganando Durante toda la pelea Pero si te noquean Al final de la pelea Aún pierdes Las pruebas Por las que pasamos Es lo que Dios usa Como nuestro Entrenamiento Personal Para la guerra Que estamos peleando A nivel espiritual Es lo que Dios usa Para hacernos Poder resistir Futuros ataques Del enemigo Es importante Es que nosotros Desconozcamos Porque hay muchos Que dicen por ahí Oh todo te va a ir bien Mucha bendición Señor te va a ayudar Financieramente Y los cristianos ¿Verdad? Oyen eso ¿Verdad? Y como que bajan Los brazos Oh todo está bien Pero tenemos que reconocer Que el diablo Busca matarnos Estamos peleando Una guerra Contra un enemigo real Que no solamente Te quiere coger a ti Pero a tu familia A tus hijos A sus nietos Tenemos que reconocerlo Y el nos empodera Pero tenemos que reconocer Que nos golpearán Es una verdad inevitable Y a veces nos caemos Directamente Después de un golpe ¿Cuántos se han caído? Pero la clave Es tener El poder Para levantarse Después De cada caída Por esto Por eso Nuestra Upomone ¿Verdad? Nuestra capacidad De resistir Espiritualmente Es tan importante Para cada uno De nosotros Individualmente El escritor De proverbios Lo expresó De esta manera En proverbios 24, 16 Porque siete veces Podrá caer El justo Pero otras Tantas Se levantará Los malvados En cambio Se hundirán En la desgracia Nos caemos Siete veces Pero nos levantamos Siete veces ¿Cuántos le dan Gloria y honra Al Señor? Somos más Que vencedores Somos victoriosos En la economía De Dios Amados Los buenos Los buenos No mueren Jóvenes Los golpean Y los lastiman Pero se levantan Después de cada caída Y se vuelven Y se vuelven Más fuertes Que sus enemigos La iglesia cristiana Primitima Estaba siendo Atacada Rutinariamente Golpeados Encarcelados Y a menudo Asesinados Pedro y otros Disípulos Fueron Encarcelados Y azotados Por predicar En Hechos Capítulo 5 En el capítulo 6 Esteban Un diácono De la iglesia Primitiva Fue apresado En un motín Y apedreado Hasta morir Dice la palabra Interesantemente Cogieron sus ropas Y la tiraron En los pies De un joven Llamado Saulo De Tarso Quien Aceptaría Cristo Y finalmente Sería conocido Como El apóstol Pablo Quien También Sería Encarcelado Golpeado Y finalmente Decapitado Por el gobierno Romano Por la misma Ofensa Predicar El evangelio De Jesucristo Todos Sufrieron Porque Jesús Dijo Que sufrirían Que es Exactamente Lo que Jesús Dijo Que nos Sucedería A nosotros A pesar De todos Los mensajes Flojos Y comprometidos Que unimos En las redes Sociales De lo que Yo le llamo Personalidades Cristianas Jesús Mismo Nos dijo En Juan Capítulos 15 Dice Recuerden Lo que Les dije Ningún Siervo Es más Que su amo Si a Mí Me han Perseguido También A ustedes Los perseguirán Hay muchos Hay muchos Que creen Que no Vamos a Estar Bien La iglesia Tiene que Ser Aceptada Quien Dijo Eso Porque Porque No está En la Palabra Del Señor No No sea Tan Antepático No es Asunto De Antepatía Es Asunto De Santidad Es Asunto De Separación Es Asunto De La iglesia Ser La iglesia Y No El Mundo No Tenemos Que Convertirnos En El Mundo Para Traer El Mundo Porque Si Somos El Mundo Para Que Quieren Venir Aquí Se Quedan Afuera Se Tiran Dos O Tres Cervezas Y Se Tiran En La calle Pero Tienen Que Saber Que Hay Una Diferencia En La Casa De Dios Que No Hay Diferencia En Una vida Sometida a Dios Que Dios Te Te Levanta Te Rescata Te Limpia Te Libera Te Empodera Te Te Llena Que Permanezcamos Fuerte Resistiendo A través Del dolor A través De la Persecución A pesar De lo Insoportable Que sea El peso De la Prueba Que Tenemos Que Llevar Porque A veces Es Pesado Hermanos Cuantos De ustedes Han tenido Que Llevar Un Peso Grande Que Uno Diga Señor Como Yo Puedo Con Esto No Puedo Más Con Esta Cruz Como Dice La Canción No Puedo Mi Cristo No Puedo Ayúdame No Ok Tenemos Esa Carga Inmensa Pero Dios Nos Empodera Dios Nos Llena De Su Espíritu Para Que Para Que Seamos Testigos Porque Porque Él Quiere Que Tú Y Yo Verdad Nos Que Nos Podemos Unir A La Revolución Hay Muchos Hablan Por Ahí De Un Socialismo Y De La Revolución Si Nosotros Tenemos Una Revolución Espiritual Gloria A Dios Porque Tenemos Un Rey De Reyes Y Señor De Señores Llamado Jesucristo Y Él Nos Llama Él Te Llama A Ti Y A Mí A Esta Revolución Una Revolución Se Define Como Un Giro Una Rotación Como Sobre Un Eje Eso Es Exactamente Lo Que Dios Espera Que Cada Uno De Nos Cristianos Amados No Debemos Permitir Que El Mundo Y Las Locuras Por Las Cual Pasamos Nos Desvíen Al Contrario Amado Necesitamos A Través Del Espíritu Santo Transformar El Mundo No Que El Mundo Nos Cambie A Nosotros Pero Que Nosotros Cambiemos Al Mundo Mientras Satanás Trata De Poner Nuestro Mundo Pataz Arriba Tenemos Que Luchar Con Todo Lo Que Tenemos Para Reestablecer Al Mundo Verdad Para Poder Edificar El Reino De Dios Aquí Gloria a Dios Véngase Su Reino Aquí En La Tierra Como En El Cielo Esa Revolucionaria Forma Esa Revolucionaria Forma De Pensar Y De Vivir Modelada Por El Mismo Jesús Y Enseñada Por Santiago Es Lo Que Provocó Que Un Grupo De Envidiosos Líderes Judíos Incitaron Un Motín Porque Aquí Hay Muchos Motines ¿Verdad? Todo el mundo Incitando Un Motín Por Cuenta Cosa Están Protestando Yo No Creo Que Ni Saben Lo Que Están Protestando ¿Verdad? Protestando Cuenta Cosa En aquel Entonces Estaban Protestando También Porque Estaban El Asunto Fue Que Los Religiosos Estaban Envidiosos ¿Verdad? Y Fueron A Agarrar A Pablo Y Silas Que Estaban Predicando Por Unas Semanas Allí En La Cenagoga Cuando Vinieron Ahí ¿Verdad? Hicieron Esa Incitaron Ese Motín ¿Verdad? Entonces Se rompieron La casa Como Ven Por Ahí Y Entraron Y Cogieron A Jason Y Lo Jalaron Y Lo Sacaron Para Afuera Porque Pablo y Silas No Estaban Ahí ¿Sabe Que Dios nos Libra Gloria a Dios Gloria a Dios Lo Es curioso Es las Palabras Que Utilizan Para Acusar A Pablo Y Silas Y A Hazón Dice Estos Son Estos Que Han Trastornado El Mundo Entero Han Venido También Acá Estos Que Han Trastornado El Mundo Entero Amado Le Pregunto Sería Es Esa La Forma En Que La Gente Te Describiría En Términos De Como Tu Vives Tu Cristianismo Que Estamos Trastornando El Mundo Entero Probablemente No Entonces Santiago Habla Apropiadamente De Lo Que Es Los Ciclos De Pecado En Nuestras Vidas Más Adelante En El Capítulo Ciclos De Pecado Si Esa Cadena Que Cuelga De Alguna Forma Otro Otra En Porque Para Cada Persona Es Diferente Alrededor De La Mayoría De Nuestros Cuellos Cadenas Que Nos Impiden Poder Ser Los Revolucionarios Que Dios Quiere Que Nosotros Seamos Lo Desglosa Diciendo En El Versículo Catorce Del Primer Capítulo Todo Lo Contrario Cada Uno Es Tentado Cuando Sus Propios Malos Deseos Lo Arrastran Y Seducen Que es Que Es Palabra Es Interesante Lo Arrastran Y Lo Seducen Luego Cuando El Deseo Ha Concebido Engendra El Pecado Y El Pecado Una Vez Que Ha Sido Consumado Da A Luz La Muerte La Conclusión Amados Es Que No Podemos Servirle A Dios Y Seguir Viviendo O Pensando O Actuando Como Solías Hacerlo No Se Puede Permitir Que Las Cosas En Nuestras Vidas Permanezcan Como Están Y Eso Es Lo Que Nos Lleva A Nuestro Último Punto De Hoy Es Este Es Que La Revolución Tiene Que Empezar Con Nosotros La Revolución Tiene Que Empezar Con Nosotros Necesitamos Invitar A Dios A Revolucionar Nuestras Vidas Para Que Entonces Nosotros Podamos Ser Los Revolucionarios Que Él Ha Llamado Otros Serán Cambiados No Necesariamente Por Las Palabras Que Salgan De Nuestra Boca Sino Por Nuestro Comportamiento Por Lo Que Ellos Observan En La Vida De Nosotros Si El Evangelio Se Predica Pero Mayormente Se Predica Sin Palabras El Evangelio Efectivo Se Predica Con Una Vida Sometida A Dios Con Una Vida Verdad Que Se Entrega Totalmente A Dios No Solamente Cuando Están En La Iglesia Pero Cuando Están En El Trabajo Cuando Están En la Casa Con Los Niños Cuando Estamos En El Parque O Caminando En Un Tren O Un Autobus Serán Cambiados Por Nuestro Testimonio Dice La Constancia Aquí ¿Verdad? Hipómenes Como le dijo Resistencia Debe llevar A Feliz Término La Obra Para Que Sean Mira lo que dice En versículo 4 Para que sean Perfectos E Íntegos Íntegros Sin que les falte Nada Para que sean Perfectos E Íntegos Aquí Pensamos Automáticamente Es otra Declaración Loca Para que Seamos Perfectos E Íntegos ¿Quién es Perfecto? Nuestra Primera Reacción Es Que eso Es Imposible Es decir Dios Describe Nuestros Actos De Justicia Las Cosas Que Hacemos Bien Lo Bueno Lo Describe Como Trapos De Inmundicia Pero La Palabra Griega Aquí Para Que Se Usa Para La Palabra Perfecto Es La Palabra Teleos Que Significa Maduro Maduro Y ese Es El Punto Puede Que Tú Y Yo No Seamos Perfectos Pero Al menos Podemos Dejar De Ser Inmaduros Pasando Por El Fuego Cayéndonos Y Levantándonos Una y Otra Vez Aunque Tremendamente Y Terriblemente Frustrante Para Para Nosotros Es lo Que Dios Usa Para Perfeccionarnos Para Madurarnos En Nuestro Pensamiento Nuestras Actitudes Nuestras Perspectivas Y En Última Instancia Nuestro Comportamiento Hacemos Cosas Increíblemente Tontas Cuando Éramos Cuando Somos Jóvenes ¿Cuántos Se Recuerdan? Estoy Bregando Ahora Ayudando Una joven Aquí En la Iglesia Que Hizo Una Cosa Tremendamente Tonta Y Podemos Yo puedo Verdad Podemos Corregir Muchacha Que Estabas Pensando Cuando Dices Eso Pero Inmediatamente Pienso Cuando Yo era Joven Que Genio Yo Era Haciendo Cuenta Poca Vergüenza ¿Verdad? ¿Cuánto Le dan Gracias A Dios Por La Misericordia De Dios Le doy Gracias a Dios Que no me caí Muerto En aquel Entonces Porque tendría Un tremendo Problema Gloria a Dios Aleluya Hacemos cosas Locas Yo he estado Ahí He hecho Neciedades Como dicen En inglés Compré La Camiseta Pero Dios Nos Dice Que a pesar De Nuestro Nuestra Idiotez Juvenil En Romanos 8 28 Esas Palabras Tan 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 Preciosas Dice Dios Dispone Todas Las Cosas Para El Bien De Quienes Los Aman Todas Las Cosas Hasta Nuestras Neciedades Él Usa Para Su Gloria Para Su Honra Los Que Han Sido Llamados De Acuerdo A Su Propósito Siguiendo Esta Forma Revolucionaria De Pensar Santiago Modela Un Liderazgo Que Promueve Una Forma Pragmática Del Cristianismo O sea Practicar Lo Que Predicamos No Es Solamente Una Buena Idea Para Santiago Sino Que Es Una Obligación Absoluta Para Cualquiera Que Se Llame Cristiano Por Lo Que Sugiere Formas De Desarrollar Y Nos Da Sugerencias Inclusivo Alimentar A Los Pobres Controlar Lo Que Sale De Nuestra Boca Esto Lo Vamos A O O O La Semana Que Viene Orar Fervientemente Por Los Efermos Y Por Las Otras Necesidades De Una Visitación Divina Dios Sabe Que Esto Es O Puede Ser Increíblemente Difícil De Hacer Especialmente Si estamos Acostumbrados A vivir Vidas Locas Antes De Recibir A Jesús Es Difícil De Cambiar Una Mentalidad Vivir Para Mi Por Una Mentalidad Vivir Para Ti Entonces Nos Nos Da Algunos Consejos Realmente Reconfortantes Santiago Nos Dice En El Versículo Cinco Si A Alguno De Ustedes Le Falta Sabiduría Pídasela a Dios Y Él Se La Dará Pues Dios Da A Todos Generosamente Sin Menospreciar A Nadie Dios Está Ahí Dios Permanece Por Nosotros Precisamente En Esos Momentos Cuando No Tenemos La Menor Idea De Qué Hacer Algunos Han Estado Ahí Amados Admitir Que Simplemente No Sabemos La Respuesta Puede Ser Una Lección En Humildad Sobre Todo Si La Gente Cree Que Se Supone Que Debemos Saberlo Eso Me Donde Dije No Sé Qué Hacer Realmente No Tengo La Respuesta Pero Todo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Y Cuando No Tenemos La Respuesta A Quién Vamos Vamos A Jesucristo Yo No Tengo La Respuesta Para Esto Pero Yo Sé Dios Que Tú Tienes La Respuesta Guíame Señor Hable Hábrame La Mente Y Él Está Ahí Para Ayudarnos Para Para Escuchar Nuestra Nuestra Plegaria Y Ayudarnos En Nuestra Debilidad Aquí Entonces El apóstol Digo Santiago Presenta Otro Punto Y es Que Debemos De Hablar Menos Y Escuchar Más En Versículo 19 Mis Queridos Hermanos Tengan Presente Esto Todos Deben De Estar Listos Para Escuchar Y Ser Lentos Para Hablar Y Para Enojarse Lento Para Hablar Y Para Enojarse Pues La Ira Humana No Produce La Vida Justa Que Dios Quiere ¿Cuántos Saben Que eso Es real? Muchos Nosotros Albergamos El Enojo Nos Enojamos Vimos En Una Sociedad De Enojo Todo El Mundo Está Enojado ¿Verdad? ¿Y a qué Nos lleva? Absolutamente A nada A la Nada Gloria a Dios Tenemos Que Regocijarnos En el Señor ¿Verdad? Tenemos Que Dejar Todo eso Y por eso Él dice En el Siglo 21 Por esto Dispóngese De toda Inmundicia De la Maldad Que Tanto Abunda No Es Cierto Para Que Puedan Recibir Con Humildad La Palabra Sembrada En Ustedes La Cual Tiene Poder Para Salvarles La Vida O es decir Deja El Enojo Y Agarra La Palabra Mira Su Vecino Y Dígale Deja El Enojo Deja El Enojo Y Agarra La Palabra Le puedo Decir Esto La Palabra Tiene La Contesta La Palabra La Palabra De Dios Tiene Lo Que Necesitamos El Problema Con Nosotros Es Que Nos Enfocamos Tanto En Nuestro Enojo En Nuestra Ira Que Nos Volvemos Ciego Hay Muchos Que Piensan Que Eso Es Una Cosa Instantánea Y Nos Pasa Cuando Han Tenido Una Situción Donde Se Pusieron Donde Le Dio Tanto En Puerto Rico Decimos Coraje O sea Te dio Tanta Ira Que Como Que Se Te Va La Mente Por Un Momento Cuantos Han Estado Ahí Dos O Tres El Reto De Ustedes Santos Son Todos Santos Cuando Terminemos El Servicio Por Favor Úngeme Aleluya Es Que Tenemos Problemas Amado Hermano Pero Yo He Aprendido Yo He Estado Sirviendo Al Señor Ya Por 50 Años Amados Hermanos Y He Aprendido Algo Importante Tengo Que Dejarme De Esas Porquerías Tengo Que Dejarme De Todo Eso Y Agarrarme De Dios Aperrarme De Dios Y De Su Palabra Y Dicen Señor Espíritu Santo Háblame A través De Tu Palabra Aunque No Me Guste Háblame Si Estamos Enojados Con Alguien Tenemos Que Arrepentirnos No Es No Es Una Sugerencia Hay Quien Dicen Por Ahí Bueno Ella Me Hizo Algo Bien Malo Pero No Vamos A Hablar De Eso Yo Voy A Como Algo Abajo El Puente ¿Verdad? Embuste ¿Por Qué? Porque Se Mantiene Aquí Por Eso Que La Palabra En El Viejo Testamento En Particular Y Nosotros Tenemos Que Relatarlo En El Nuevo Testamento Tenemos Que Confesar Y Tenemos Que Cuando Alguien Te Enoja Decir Mira Me Enojaste ¿Por Qué? Porque Si No Se Lo Decimos Va A Enojar A Otra Persona Si O No Va A Repetir Exactamente Lo Que Te Hizo A Ti Le Va A Otra Persona Así Que Eso No Es Amor El Amor No Es Mirar Para El Otro Lado El Amor Es Confrontar Y Amar Y Ayudar Y Levantar Y Decir Cometiste Un Error Pero Yo También Cometo Muchos Errores Y Aquí Estamos Para Ayudarnos Para Levantarnos En El Señor ¿Verdad? Para Ser Esos Hermanos Realmente Si somos Hermanos Y Hermanas Es ¿Por qué? Porque Somos Familia En Jesús Y Tenemos Que Tenemos Que Elegir Cambiar En El Segundo Capítulo Santiago Enfatiza Que Aunque Las Obras No Nos Salvan Son La Evidencia Necesaria De La Existencia De La Fe En Nuestras Vidas La Revolución Que Comienza Nosotros Tiene Que Construirse Sobre Una Fe Activa Y Vibrante Y No Hay Escritor En La Palabra De Dios Que Lo Dice Mejor Que Santiago Santiago Capítulo Dos Que Le Sirve Uno Alegar Que Tiene Fe Si No Tiene Obras Acaso Podrá Salvarlo Esa Fe Supongamos Que Un Hermano Una Hermana No Tiene Con Que Vestirse Y Carece De Alimento Diario Y Uno De Ustedes Le Dice Que Le Vaya Bien Abríguese Y Coma Hasta Saciarse Pero No Le Da Lo Necesario Para El Cuerpo De Que Servirá Eso Versículo 17 Muy Importante Así También La Fe Por Si Sola Si No Tiene Obras Es Muerta Sin Embargo Alguien Dirá Tú Tienes Fe Yo Tengo Obras Pues Bien Muéstrame Tu Fe En Las Obras Y Yo Te Mostraré La Fe Por Mis Obras Santiago Presenta Que Tenemos Que Hacer Hacedores De La Palabra Si Queremos Caminar En La Bendición De Dios No Solamente Leer La Palabra Sino Internalizarla Y Ponerla En Práctica En El Versículo 25 Nos Dice Pero Quien Se Fija Atentamente En La Ley Perfecta Que Da Libertad Quien Se Fija Atentamente En La Ley Perfecta Que Da La Libertad Amado Amado Hermano Si Estás Atado Busca La Palabra De Dios Es La Palabra Y Persevera En Ella No Solamente Léela Persevera En Ella No Olvidando Lo Que Ha Oído Sino Haciéndolo Y Que Dice Recibirá Bendición Al Practicarla Recibirá Bendición Al Practicarla Me Recuerda De Los Leprosos Que Vieron A Jesús Diez Leprosos Y Jesús Le Dice Ve Y Preséntese A Los Sacerdotes Verdad Y Obedientes A Dios Comenzaron A Ir Hacia Los Sacerdotes Aunque Todavía Estaban Leprosos Pero Unos De Ellos Mientras Estaba Obedeciendo A Dios Miró A Su Cuerpo Quizás Miró A Su Brazo A Su Mano A Su Pie Y Se Dio Cuenta Que Había Sido Hecho Sano Algo Pasa Cuando Practicamos Lo Que Dios Dice Que Nosotros Tenemos Que Hacer Regresó Se Paró Regresó Para Que Para Darle Gracias A Jesús Gracias Señor Porque Me Sanaste Jesús Le Dice A Donde Están Los Otros Nueve Tenemos Tenemos Que Ser Obedientes Es En Practicar La Palabra De Dios Que Recibimos La Bendición Gloria Dios Así Así Como Santiago Establece Lo Que Se Define Como La Religión Pura De Una Perspectiva Bíblica La Palabra Religión Usada En Santiago 1 27 Es La Palabra Tresqueya Que Significa Reverencia Adoración Expresada En Acciones Rituales O sea Algo Que Algo Que No Solamente Hacemos Una Vez Sino Que Repetimos Por eso Se Usa La Palabra Religiosa Hacer Lo Que Es Esto Los Judíos Ortodoxos Hasta Hoy Día Practican Ritos Interesante Para Mí Cuando Tienen El Sábado No Pueden Hacer Ciertas Cosas ¿Cuántos Han Conocido Judíos Ortodoxos Una Cosa Interesante En Edificios Donde Viven Muchos Judíos Ortodoxos Del Viernes Al Sábado Si Tienen Elevador Elevador Se Para En Cada Piso Automáticamente ¿Por Que Porque No Pueden Tocar El Botón Muchos De Ellos No Pueden Trabajar Así Que No Pueden Cocinar ¿Saben Lo Que Hacen? Dejan La Estufa Prendida Porque Prender El Fuego Es Trabajo Necesidades Pero Eso Te Deja Saber A Qué Punto Puede Ir La Religión ¿Verdad? Pero Antes De Burlarnos De Ellos Vamos A Examinar Nuestras Propias Vidas ¿Cuántas Cosas Hacemos Nosotros Pensando Que Eso Es Lo Que Le Va A A A Dios Sin Embargo No Nos Sometemos No Nos Humillamos No Buscamos Su Presencia Amados Hermanos La Iglesia Estaba En Un Rito Estaba Practicando La Religión Y Por Eso En Mi Opinión Dios Trajo El COVID-19 ¿Para Qué? Para Pararnos Punto Para Que Podamos Examinar Estamos Verdaderamente Sirviéndole A Dios ¿Qué Está Qué Es Lo Que Estamos Haciendo Si hago Luego Literalmente Define La Religión Pura La Religión Pura Y Sin Mancha Delante De Dios Nuestro Padre Esta Atender A Los Huérfanos Y Las Viudas En Sus Aflicciones Y Conservarse Limpio De La Corrupción Del Mundo El Propósito Del Mensaje De Santiago En Los Capítulos De Su Carta Y En Esta Porción De Las Escrituras En Particular Es Inculcarnos Nuestra Responsabilidad Divina Como Diría Mi Esposa Lee De Un Término Que Ya Está Usando En En Las Redes Iglesia Y Ser El Cambio De Ser La Iglesia Eso Es Lo Que Está Diciendo Santiago Aquí Ser La Iglesia Ser El Cambio Nos Da Tres Puntos Rapidito Como Podemos Ser La Iglesia Como Podemos Ser El Cambio Primeramente Manteniéndonos Puro La Relión Pura Y Sin Mancha Delante Dios Nuestro Padre Es Esta Si Dios Está Definiendo La Relión Pura Y Sin Mancha Entonces Es Probable Que Haya Una Relión Impura Y Contaminada Que Se Supone Que Debemos Evitar Amados Tenemos Que Pelear Contra La Apatía Especialmente La Apatía Espiritual ¿Verdad? Y Tenemos Que Verdaderamente Si Vamos A Servirle A Dios Vamos A Servirle A Dios Vamos A Dejar El Relajo Vamos A Dejar Dejar La Hipocresía Y Comienza Con Nosotros Estoy Yo Verdaderamente Serviéndole A Dios O Estoy Haciendo Aguaje Estoy Manteniéndome Psicológicamente Soy Cristiano O O sea Algo Hago Lo Mínimo Para Entrar Al Reino De Los Cielos Amado No Podemos Seguir Siendo Inmaduros Tenemos Que Mantenernos Puros Segundamente Tenemos Que Mantenernos Real Atender A los Huérfanos Y A las Vidas En Sus Aflicciones Ese Es El Rito Vamos A Decir El Servicio Ritual Que Dios Incluye Ayudar A Los Desamparados Las Buenas Obras Que Son Ordenadas Por Dios Y A A Él Son Una Parte Necesaria De La Adoración Verdadera Pura Que Dios Recibe Es decir Si Somos Cristianos Tenemos Que Hacer Cosas Que Son De Bendición A Otros Pero Yo Puse Ahí En Mis Notas Advertencia Bien En Letras Grandes Advertencia ¿Por qué? Porque Hay Muchos Que Piensan Que Ahí Se Acaba El De Ver Cristiano En Hacer Cosas Buenas Obras Es Como Los Mafiosos Católicos ¿Cuántos Aquí eran Católicos? Los Mafiosos Católicos Es Interesante ¿Verdad? Como Staten Island En Brooklyn Donde Hay Esos Catedrales Inmensos Con Marble O sea Esas Iglesias Con Madera Y Cuanta Cosa Y Muchos De Esos Mafiosos Dan Ofrendas Grandísimas A la iglesia Van al cura Mírate Te mandé Algo Un regalito Una cosa Para la iglesia Para Dios ¿Por qué? Porque me maté Tres la semana pasada Y necesito Un poco De ayuda Porque quizás En el cielo Dios me va a balancear Un poquito ¿Verdad? Mandaste A Felipe Al trono Celestial Ok Y ahora Necesitas Un poquito De ayuda Mira Nosotros Hacemos Lo mismo Quizás No matando Una persona Pero quizás Murmurando Chismando ¿Verdad? Quizás Manteniendo En ojo Dios sabe Que Tenemos Que Mantener Lo real ¿Verdad? Hacer Las buenas Obras Pero Hacer Las buenas Obras Que Nos es Debido Hacer Te puedo Decir Algo Dios No te ha Llamado Así Hacer Todo No No te ha Llamado A ti Hacer Hacerlo Todo Eso es otra cosa Que el diablo Trata de hacer Te hace sentirte Culpable Para Uno puede Trabajar tanto Que no tiene Que no tiene Relación con Dios Yo Yo como ministro Yo era Prevístero Y era Supervisor De pastores Y Hay veces Que pastores Han caído En pecado Y Los han Traído Ante el Cuerpo Judicial O sea De Prevísteros Y Oímos La historia ¿Sabe cuántos De estos pastores Que han caído Estaban Trabajando Trabajando Duro Haciendo Cosas O sea El día Estaba Repleto De cosas Que estaban Haciendo Buenas Pero Dejaron De pasar Tiempo Personal Con Dios ¿Entiende? Uno se pierde En las buenas Obras ¿Verdad? Y no pasa Tiempo Con la persona Que dice Que amas Es más Es bueno No hacer Tantas cosas Y pasar Un poquito De tiempo Con la persona Que amas Haciendo Absolutamente Nada Gloria a Dios Finalmente Manténgalo Limpio Desde la frase Exacta Que Dios Usa aquí Es Y consérvase Limpio De la corrupción Del mundo Manténgase Limpio De la corrupción Del mundo Esto Ataca La filosofía De hipergracia Es decir No podemos O sea No tenemos Que hacer nada Para ser salvos Es correcto ¿Verdad? La salvación Es gratuita ¿Verdad? Pero Nuestro comportamiento Debe de reflejar Que somos salvos Que somos salvos Y tenemos Que Que Hay un Un versículo La Biblia Que dice Que tenemos Que perfeccionar La santidad En nuestras vidas ¿Qué significa Perfeccionar? Yo siempre Lo uso De esta manera Yo soy músico Y para yo Poder tocar Tengo que hacer ¿Qué? Tengo que Practicar Tengo que Practicar ¿Le puedo decir Algo? La santidad Se practica ¿Por qué? Porque no lo vamos A hacer perfecta Del primer día ¿Verdad? No lo vamos A hacer Pero si diariamente Practicamos Señor Límpiame Con tu sangre Todas las mañanas Lo levantamos Padre Te misericordia De mí Un pecador Señor Ayúdame Padre A poder Rendir mi vida A ti En este día Y servirte Con todo mi corazón Gloria a Dios Esa Es la revolución Que Dios Está buscando Una revolución Que comienza Aquí Inclinemos Nuestros rostros Todos los rostros Inclinados Solo